Hola gente, ¿qué tal estáis? Espero que bien, yo soy DaniRey, bienvenidos a un nuevo vídeo muy 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 cortito de GTA V, ¿vale? Y os quería contar una cosa muy importante que ha salido hace unas horas, y bueno, como ya sabéis, tanto en GTA IV como en GTA V hay diferentes retos, por ejemplo, a ver, en GTA IV había un reto de matar a 50 palomas que estaban distribuidas por el mapa y te daban una especie de desafío, ¿no? Y en GTA V, pues como ya sabéis, hay como diferentes piezas repartidas por todo el mapa, que cuando las consigue, pues bueno, te sale un ovni y tal, ¿no? También hay otro tipo de desafíos como lo de los saltos con los coches, ¿no? Que ya sabéis que hay diferentes saltos repartidos por todo el mapa, que se te pone así en la cámara como si fuera una cinemática, ¿no? Y si completas todos los saltos, pues completas un desafío, ¿no? Y a lo mejor, yo que sé, te salta una nueva historia o una nueva misión o algo de eso, ¿no? Siempre suele haber algún misterio con esos tipos de desafíos. Así que bueno gente, pues IGN, una página de videojuegos, ha sacado un mapa interactivo que vais a tener en el enlace justamente abajo en la descripción, ¿vale? ¿Y qué hace este mapa interactivo? Pues ahí tenéis todos los desafíos, o sea, lo complicado de estos desafíos es encontrar dónde se sitúan, por ejemplo, en GTA V las partes del ovni Y pues en este mapa te viene dónde están todas las partes del ovni, dónde están todos los saltos acrobáticos y dónde están todas las demás piezas para hacer otro desafío La verdad es que es impresionante, o sea, es, no sé, súper cómodo, ¿no? Así que si estáis haciendo algún reto, yo que sé, y queréis conseguir las piezas del ovni y os faltan tres o cuatro y es que no sabéis ya dónde encontrarla Pues os metéis en este mapa y las podéis encontrar ahí con facilidad, o sea, entráis en el enlace y os viene un mapa de GTA V Y ya pues ahí están situados muy bien dónde están las piezas y los saltos acrobáticos y tal Así que nada chicos, pues este ha sido el vídeo, muy, muy, muy cortito como he dicho, pero la verdad es que es un vídeo súper importante Así que nada, pues espero que os haya gustado este vídeo, votad el vídeo si os ha gustado esta pedazo de cosa que ha hecho IGN Así que nada, pues lo dicho, like favorito, suscribiros si aún no lo estáis y nos vemos en la próxima, adiós